Voy a presentar a una mujer bella, es una actriz nacida en Estados Unidos, creció en Venezuela. Allí hizo una gran carrera en el mundo de las telenovelas, también ha hecho cine, tanto en inglés como en español, actualmente reside en Miami, donde por estos días va a estrenar una obra teatral que se llama Las Hijas. Y entonces se la voy a presentar en verso, ya verá, es toda una dama. La presento en verso, es una popular actriz, tiene talento, tiene fama. Hoy recibo en este programa a la bella Sonia Smith. Gracias. Bueno, dije la bella Sonia Smith, pero lo dije así como pequeño, ¿no? Debería decir, la bella Sonia Smith. Bueno, muchas gracias. Porque de verdad que tú tienes una belleza electrizante. Bueno, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Feliz de estar aquí esta noche. Nosotros contentísimos con que hayas venido, porque nos ilumines aquí. Somos demasiado feos aquí. No, para nada. Oye, tú eres, bueno, tú eres actriz, una actriz de una gran carrera, pero me han dicho que tú también eres psicóloga o estudiaste psicóloga. Estudié psicología, sí, estudié psicología en la Universidad Central de Venezuela. Y bueno, y paralelamente estaba trabajando ya en novelas y eso. Como actriz. Como actriz. ¿Y esto de ser psicólogo le ayuda a uno a ser actor? Porque los actores siempre están penetrando, con perdón de la palabra, introduciéndose en la psicología del personaje que interpreta. Correcto, correcto. ¿Sirve eso a estudiar psicología para eso? Yo creo que sí. Sí, sí. Es algo que te permite estudiar las diferentes personalidades y crearle una personalidad al personaje, valga la redundancia. Entonces... ¿Y por qué uno se hace actor? Porque tú te miraste un día en el espejo y tú dijiste, oye, bueno, guapa que soy, tengo que vivir de esto. ¿O por qué se hace actor? ¿Uno por una necesidad vital? Yo creo que es por una necesidad... Para mí, fíjate, estaba estudiando psicología y dejé de estudiar psicología para seguir en la carrera como actriz. Yo creo que es un llamado, es algo que uno tiene, que te nace. Uno nace con eso. ¿Tu pareja es actor? Sí. Es Gabriel Porras. Gabriel Porras. Sí, sí. Que por cierto... Gracias. Dice ella que está buenísimo. Dice ella que está buenísimo. Ah, que es buenísimo actor. Ay, mira, yo te conozco, preciosa. Ah, de la familia, pero eso dice que es buenísimo. Sí, no. Oye... Una linda amiga. No, porque, bueno, no sé si tú que le conoces a Porras, no sé si sabes que ese buen diccionario Porra es un palo con una parte abultada en el extremo y se usa para golpear. Eso lo tienes. Eso lo tienes. Te van a dar Porras. Bueno, no. Sí, pero eso es lo que dice la gente Porraí. Porraí, la gente Porraí. Sí, Porraí. Yo sé que vas a estrenar eso ya una obra de teatro que se llama Las Hijas. Sí, correcto, correcto. ¿Las Hijas de qué? Está basado en la casa de... no, no, no. No, no son esas hijas, son las hijas de... ¿De? De Bernarda Alba. Ah, de Bernarda Alba. Están basadas en la obra de... De García Lorca. De García Lorca, en la casa de Bernarda Alba, escrito por el dramaturgo Ulises Cala y dirigido por Yosvani Medina. Entonces, basada en esta obra, hago un unipersonal, interpreto las hijas. ¿Tú haces todos los personajes? Sí. Martirio, Adela, Angustia. Tigre, una como esta es la que te hace falta aquí. Aquí, mira, te ahorra los cuartos. Sí, señor. Ah, dale caso a Yeño. Sí, señor. Dale caso a Yeño. Si usted fuera más inteligente, no diría eso porque se queda sin trabajo usted. Pero yo soy tuyo y tú eres mío. Oye, pero es interesantísimo eso. Sí. ¿Y va a ser este fin de semana? Este fin de semana nada más, son dos presentaciones. ¿En el teatro? En el teatro Art Spoken. ¿Dónde está ese teatro? El teatro se encuentra en la 1157 Southwest, Sexta Avenida. 1157 Southwest, Sexta Avenida. Oye, pero me encantaría ir porque de verdad que ver a una actriz haciendo todos esos personajes tan diferentes. Correcto. Ahí entra a jugar la psicología, fíjate. Guau, con motivaciones diferentes. Y me encanta la obra, ¿no? Correcto, sí. Y me gustan los personajes de la obra, la caracterización que hizo Lorca de esos personajes. Sí. Y ver todos hechos por una misma actriz. ¿Y tienes que cambiarte físicamente o...? Pues obviamente, siendo un unipersonal, pues sí, para que cada uno tenga una diferencia hay algunos cambios, ¿no? Pero eso los invito para que lo vayan a ver y entonces van a poder ver qué es lo que pasa en escena. ¿A qué hora es? A las ocho y media de la noche. Ocho y media de la noche. Bueno, seguiremos conversando en un momento con Sonja Smith, pero de todas maneras no pierdan esta intención de ir a ver una buena obra de teatro y ver a una actriz en todo su lucimiento, ¿no? Porque es una oportunidad muy grande para una actriz hacer todos esos grandes personajes. Sí, sí, sí. Aparte, Lorca es un dramaturgo maravilloso y que esta obra basada en él, de verdad, me... Yo quiero hacerla, yo quiero hacerla miembra del Partido Bulepeo. O sea, ya son, son ya, son ya muchas miembras ya. Usted, miembra erecta por el Partido Bulepeo, honor y causa. Por toda su trayectoria. Por toda su trayectoria. Por toda su... Ya es miembra ya. Ya, ya. Ya son ya como 20 y pico mujeres ya que están en el partido. Ya, ya. Ah, caramba, honor que me hace. Honor, honor. Sí, sí, sí. No mucha gente es condecorado. No, no, muy poca persona. Solamente el 90% de los que vienen a este programa. Respira el cambio. Respira el cambio. Bueno, nosotros nos vamos a publicidad y volvemos con Soña Smith y con Magdalena. No se vayan a nadie. ¡Venimos ahora! ¡Venimos! ¡Venimos! ¡Venimos!